Inventario 15BEP2556, corresponde a una camioneta Ford F-150, modelo 2007, color negro con blanco. La camioneta fue una patrulla, presenta daños en la parte trasera. Alcanzamos a ver los daños. En un momento pasamos a detalle. Alcanzamos a ver la parte frontal, se encuentra dañada. Alcanzamos a ver el tumbaborro, se encuentra oxidado y totalmente doblado. La defensa de la fascia, la alcanzamos a ver dañada. Su moldura inferior, se alcanza a ver rota. La lámpara de la esquina, del lado derecho, lo alcanzamos a ver roto. Su faro derecho, aparentemente en buenas condiciones. La parrilla presenta varios tallones. El emblema, lo alcanzamos a ver dañado. Su faro izquierdo, se encuentra roto, de la parte inferior. Se alcanza a ver la lámpara de la esquina, también se encuentra rota. Alcanzamos a ver bien el tumbaborro, del lado izquierdo, como se encuentra dañado. Su moldura inferior, del lado izquierdo, la alcanzamos a ver suelta y rota, de la parte baja. Su cofre, se alcanza a ver ligeramente rayado y descuadrado. Las condiciones de la pintura son malas. Pasamos a la parte del motor, aparentemente su motor se encuentra completo. Alcanzamos a ver una tolva, se encuentra suelta. Posiblemente se encuentre dañada. Alcanzamos a ver el marco rodeador. Aparentemente en buen estado. Cuenta con su portafiltro, su batería, su depósito de parabrisas. Alcanzamos a ver la caja de fusibles, su portafiltro. Aparentemente en buen estado. La camioneta cuenta con aceite, nivel correcto. El aceite se ve demasiado sucio. Se alcanza a ver ya demasiado quemado. Alcanzamos a ver el radiador, aparentemente en buen estado. Su tolva. Pasamos a su costado izquierdo. Alcanzamos a ver rines placasero. No cuentan con tapones. El rin delantero izquierdo, ligeramente doblado. Ya se encuentra oxidado. La llanta, la alcanzamos a ver ya lisa. Totalmente desgastada. Su salpicadera izquierda presenta varias abolladuras y varios tallones. Se alcanzan a ver profundos. El parabrisas aparentemente no se encuentra estrellado en buenas condiciones. Puerta delantera izquierda presenta varios tallones. El espejo lateral izquierdo completo. La carcasa se encuentra tallada. La media luna del espejo, la alcanzamos a ver rota. En el interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela. Se encuentran sucias y desgastadas. Alcanzamos a ver el asiento roto. Su volante original. El tablero del lado izquierdo, lo alcanzamos a ver roto. Le hace falta una rejilla. Molduras inferiores, las alcanzamos a ver sueltas. El tallo interior totalmente sucio. Cuenta solamente con una visera del lado izquierdo. La alcanzamos a ver rota. La otra visera se encuentra en la parte del tablero. Se encuentra totalmente sucia. Posiblemente también dañada. Presenta daño en su faldón del lado izquierdo. Se encuentra totalmente dañada. La caja batea del lado izquierdo. Alcanzamos a ver el faldón totalmente doblado. Su calavero izquierdo rota. Su rim trasero izquierdo ligeramente tallado. La llenta 40% de vida. La defensa trasera se encuentra totalmente dañada. La alcanzamos a ver. También se encuentra suelta. El piso de la caja batea se encuentra doblado del lado derecho. También se encuentra oxidado. La tapa de la caja batea la alcanzamos a ver suelta. Totalmente doblada. Dañada por el siniestro. La estructura de la caja batea se alcanza a ver ya doblada. Se está oxidando. Al parecer no cuenta con su llanta de refacción. Pasamos al costado derecho. Alcanzamos a ver calavera derecha aparentemente en buen estado. Su faldón del lado derecho presenta abolladuras. Se alcanza una vez profundas. Las abolladuras. El rin trasero derecho tallado. La llanta un 40% de vida. No cuenta con su centro de rueda del rin. El medallón aparentemente en buen estado. La puerta delantera derecha la alcanzamos a ver tallada. Las condiciones de la pintura son malas. El interior delantero derecho. Su tablero lo alcanzamos a ver totalmente tallado. No cuenta con módulo de estéreo. La camioneta es estándar como se mencionaba. Sus asientos delanteros se encuentran sucios y rotos. Alcanzamos a ver que no cuenta con accesorios. No se alcanzan a ver sus accesorios. El espejo lateral derecho aparentemente completo. La carcasa se encuentra tallada. O sea, la picadera delantera derecha se encuentra tallada. Presentan abolladuras en la parte inferior. Alcanzamos a ver que no cuenta con su antena. Parabrisas del lado derecho aparentemente en buen estado. Alcanzamos a ver que no cuenta con torreta. Alcanzamos a ver en el toldo los orificios donde se encontraba la torreta. El rim delantero derecho está lleno. La llanta se encuentra baja, posiblemente dañada. No se le alcanza a ver el daño. El resumen delantero derecho. Gracias.